Contaminación, erosión e inundaciones son las principales problemáticas que enfrenta el río Sinú y que dio a conocer la Defensoría en un extenso informe en el que también se presentaron 109 recomendaciones. Así lo señaló el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís desde la capital de Córdoba durante un espacio de reflexión sobre la situación del río Sinú y su importancia como eje de desarrollo económico, cultural y ambiental que permite impulsar un trabajo articulado entre todos los actores ambientales, tanto públicos como privados, para mejorar las condiciones de las comunidades ribereñas. Bueno, ha sido un trabajo muy cercano, muy próximo con las comunidades, un trabajo histórico porque si podemos observar siempre se presentan investigaciones, documentos de análisis, pero por primera vez se presenta y es la Defensoría del Pueblo con ese trabajo articulado entre la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente con el equipo en territorio de nuestra Defensoría Regional donde hemos podido evidenciar las distintas afectaciones, tanto de las comunidades y también los perjuicios, así como lo hemos estimado, los perjuicios que está sufriendo la cuenca hidrográfica del río Sinú y el complejo cenagoso del Bajo Sinú. Preocupaciones nos asisten, son muchas y por eso hemos convocado a toda la sociedad civil, hemos convocado a la institucionalidad en pleno, Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a las corporaciones autónomas, en particular a la CBS, también al alcalde, al gobernador, a los alcaldes de los municipios ribereños del río Sinú, porque esto es un compromiso de todos. Para la construcción de este informe, además de revisar documentos técnicos de instituciones ambientales y autoridades territoriales, la Defensoría del Pueblo adelantó un trabajo extenso en el territorio, junto a las comunidades, a través del cual se pudo confirmar que existen afectaciones en el agua de la cuenca media y baja del río Sinú, relacionadas con residuos sólidos y descargas directas de aguas residuales. Sí, muy importante el contexto territorial, en el cual tuvimos la oportunidad de realizar siete recorridos fluviales, donde tuvimos la interacción permanente con comunidades, con pescadores artesanales, con areneros, tuvimos la oportunidad de conversar con pobladores ribereños del río Sinú, donde encontramos varios factores que vienen ocasionando este desastre natural que ha generado un perjuicio irremediable e irreversible contra la cuenca del río Sinú. Encontramos la expansión fronteriza agropecuaria, así como también observamos situaciones de erosión, de sedimentación, también la contaminación y que esto se puede observar en los fenómenos de inundaciones que hemos vivido durante décadas en el departamento de Córdoba y que en el año inmediatamente anterior dejó una cifra desafortunada de más de 25.000 personas afectadas por las inundaciones en el departamento. El río Sinú y el complejo Cenagoso del Bajo Sinú vienen sufriendo desgaste ambiental desde hace varios años, ocasionado por factores tales como la expansión de la frontera agropecuaria, la erosión, la sedimentación, el taponamiento de caños y ríos, el vertimiento directo de aguas residuales y residuos sólidos, la mortandad del bosque del manglar y de peces y la ejecución de proyectos de infraestructura vial sin la debida diligencia, lo que ha ocasionado afectaciones ambientales y sociales a sus pobladores en el departamento de Córdoba.